7. Marca de verificación blanca taza de alta calidad, AA más máxima dureza y brillo de colores. Regalo con caja antirotura de regalo para que no sufra en el transporte. 7. Señal de recarga. Flechas verticales sentido antihorario apta para microondas y lavavajillas con total seguridad. Nunca se borran los diseños. Flecha top marca registrada y diseños de autor por copyright. Globo terráqueo con meridianos garantía de fiabilidad y seguridad. Marca de verificación blanca color blanco. 11 onzas 350 ml de cerámica. Estrella brillante regalo perfecto. Número 6. Taza unicornio personalizada de cerámica blanca. Dibujos integrados en la taza no percibiéndose al tacto. No pierde color con el paso del tiempo debido a la calidad superior de nuestra cerámica. Colores pasteles vivos y brillantes. Si buscas regalos personalizables para niñas y niños es una gran opción. Pon nombre o texto en el personalizador y nosotros te la enviamos perfectamente embalada incluyendo una tarjeta para que escribas mensaje. Ideal como regalo de cumpleaños. Si lo tuyo son las tazas frikis originales o las tazas de unicornios originales, te gustará. Aptas para microondas y lavavajillas y perfectas como tazas de desayuno personalizadas. ¿No te gustaría tener una taza personalizada con nombre? Elige el unicornio que más te guste. Con flores, con corona, con tiara, con distintos tipos de gafas. También verás que cada modelo tiene un color diferente. Rosa claro y más oscuro. Amarillo, lila, turquesa o amarillo. Número 5 Cara de unicornio alta calidad Hecho de cerámica de alta calidad, ¿busca una taza de café? Esta linda taza de gato está bien hecha a 1200 grados menos 1400 de grado superficie lisa y estilo elegante. Cara de unicornio hermoso unicornio La vida es como un colorido arco iris. Ahora celebra cada hermoso momento de tu vida con esta mágica taza unicornio. Cara de unicornio en casa o en el trabajo El diámetro de la llanta es de 12,4 centímetros y 9,8 centímetros de alto. Gran capacidad 380 mililitros Disfruta de la bebida más deliciosa y sabrosa recién hecha en casa o en el trabajo. Rabajo El diámetro de la llanta es de 12,4 centímetros y 9,8 centímetros de alto. Gran capacidad 380 mililitros Disfruta de la bebida más deliciosa y sabrosa recién hecha en casa o en el trabajo. Cara de unicornio seguro y saludable Las tazas son aptas para lavavajillas. Diseño exquisito Disfruta de tu chocolate caliente, leche, café, jugo con esta taza de unicornio. Cara de unicornio regalo perfecto para los amantes de los unicornios. También es agradable como regalo de Número 4 La compra con miedo porque vi que a mucha gente le llegó en mal estado o que se rompía al poner agua caliente pero la verdad es que la volvería a comprar. Llego en perfecto estado y es súper bonita. Una compra 10 10 La cuchara es un detalle hermoso con el unicornio. Número 3 Buena presentación del embalaje. Mi hermana está muy entretenida con ella ya que vienen tres plantillas. No vi ninguna con tanta variedad. En resumen muy buen producto. Recomendado. Número 2 Ha llegado en perfecto estado. Con un empaquetado muy cuidadoso. De tamaño es como un vaso normal. Con doble pared. Lo que hace que no te quemes. Yo lo utilizo para un cortado largo. Parece resistente aunque sea ligero. El precio quizás sea algo excesivo para un vaso pero si te gustan las cosas cookies y que te saquen una sonrisa. Vale la pena. Número 1 Un diseño muy chulo el de esta taza de flamenco. Tras usarla en el microondas, no he notado que el material en sí se caliente o que salte ninguna chispa, así que ningún inconveniente en ese sentido. Para el lavavajillas no sé si es apta porque no tengo. Lo único que tendría cuidado de no quebrar la cabeza del flamenco por si le damos algún golpe. Por lo demás contento. Gracias por ver el video.